Yo Bando Boys 3 Sigo pensando que han pasado... No sé, estoy mirando Pero quiero... Mira, me gusta esta, mucho Estoy mirando cosas, en verdad Algo que no me haya pillado De normal No sé, a lo mejor no me queda bien Esta creo que no me van a ir Efectivamente No es lo que estoy buscando No me queda bien A ver, a lo mejor me gustan Nunca he llevado una de estas Nada me va a gustar Y además son muy cómodas Eso no me interesa Ay, están duras, brother Está muy duras Sí, está rica, wey Ay, esta vez es nulísima Loco Guapa, bro Así me he comprado Está así Vale, esas están guapísimas Ah, guapa, guapa Una S ¿Mirando o qué? Sí, camisetas M Sí, mejor M Sí, esta mejor Mejor M Ah, vale, ya entiendo por qué Vamos donde va Saludos a mi gente Saludos a mi gente de allá de Veracruz No hablamos así, pero Es una entrevista a un ex narco Sí, pues yo antes Me los comía doblados Los totos Los pinchaba Me volvía loco Quería entrar y comerme Toto y toto y toto Ah, esto es que uno trabaja No, o sea, no va a haber una ocasión en la que ya no me puede poner esta madre, ¿verdad? Ocho y medio Catorce mil Sigo subiendo ¿Cuánto? Y ya con esto seguían 15 mil 143 Son como 750 dólares Yo pago Déjame aportar Yo pago, yo pago, en serio Toma, patrón Con esto estamos Yo pongo estos dos Tú pones el resto y el 50% cada uno Así es como ese relajo El palo y se a dormir Se cuenta unos El palo y se a dormir Se cuenta unos 15 mil Y se duerme Así es como cuando Como cuando rezas Las bolitas del rosario Y te quedas dormido Igual, pero Versión gangsta ¿Cómo puedes comprar el lóxito? ¿Cómo puedes comprar el lóxito? Estamos comprando en esta mierda, hermano Eso es lo que estamos haciendo aquí Voy a actuar como este viejo Lo que no son la canción Vaya gran voz Uh Esta durísimo, bro Este es otro vlog, bro Bro, me cae mi Juego que mucho rock, bro Esto se mancha Esto se me va a caer el café Un día encima Y adiós Un día el café ¿Y qué hago con esto? Yo no tengo tiempo Con una zapatilla Para teñirla Bueno, en verdad sí ¡Jaja! I covered it up Toca la puerta Entra la esta Sal por detrás Cuanto a la cesta Sube la venta Yo quiero más Más Esto fue el último que hice La última vez que me dices Una camiseta de Elite Trip La quemé muchísimo Pero se la regalé a un menor Se la regalé al menor Yo si me gusta de verdad Te lo digo ¿Sabes? Te paso esto, güey Esta es la lenta El color está increíble El corte Quiero su pussy Soy sincero Hacer money Soy el primero Quiero un trozo Lo tengo entero Parto el coño Pues soy grosero Lo hago de una Y no pongo un pero El shiwa wao Solo to him lero Si dominicanas en mi cuero